Anuncia el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Avedroc Rodríguez, la posibilidad de suspender el servicio en 44 comunidades del norponiente del estado, debido al corte de energía en las bombas del sistema Acueducto 2. Tendremos que estar parando y arrancando. Afortunadamente, ahorita ya tenemos andando los tres trenes del Acueducto 2 y lo que queremos es tener a la comunidad muy informada siempre antes de decirles que vamos a contar con el caso de que sea necesario con pipas, con agua, etc. para poder enmendar en caso de que algunas colonias se vean afectadas por estos encierros. Estaremos avisando con anticipación, como lo hemos hecho ahora. El funcionario estatal explicó que debido a las lluvias que caen en Simapán, el agua se torna turbia, lo que genera arena, misma que de pasar a las bombas se dañarían. Lo que pasa es que cuando hay lluvias fuertes allá en Simapán, el agua que sale de los marciales de Infierdillo se pone turbia y entonces tenemos que apagar las bombas de lo que es el Acueducto 2, el acuapérico, entonces tenemos que utilizar lo que es el bordo de seguridad, un bordo de seguridad que tenemos. Agregó que en caso de ser necesario, se surtirá el vital líquido a estas comunidades a través de pipas, exhortando a la población a estar pendientes de los anuncios de la Comisión Estatal de Aguas. Para Meganoticias, Querétaro, Víctor Cabeza.